Saludos amigos, bienvenidos una vez más a la cocina de Aquí se Come Caliente. Mi nombre es Luis Rodríguez, desde Levitán, Trabaja, Puerto Rico, mira, y para el mundo. Hoy te voy a dar un secretito de los míos. Te voy a compartir un secreto, así que mira, apunta Cucho, apunta Lola, que el secretito que te voy a dar hoy es mi salsa barbecue. Escuchaste bien, mi salsa barbecue es la receta que vamos a estar haciendo hoy en la cocina de Aquí se Come Caliente. Yo la preparo, mira, en grandes proporciones, la guardo en la nevera y la utilizo en mis carnes, en los pollos, en los hamburgues, en cuanta cosa que para la salsa barbecue, ahí está. Mira, la de casa, la mía, la puedes hacer mejor, la puedes hacer peor. Esta salsa homemade barbecue es la mía y estos son mis ingredientes. Para los ingredientes de nuestra salsa barbecue, oye, el chimí, ese se cuela en todas. Vamos a estar utilizando Dijon Mostar, eso es mostaza Dijon, ralladura de jengibre. Aquí tenemos, estos son semillitas de anís. Oye, escucha bien, esto es humo líquido. Esto es Worcester Sauce, o como se diga. Aquí estamos utilizando azúcar morena. Esto es Apple Cider Vinegar. Esto es jugo de China. Esto es ketchup. Y este es el procedimiento. Para nuestra salsa barbecue, vamos a estar utilizando un cuarto taza de jugo de China. Un cuarto taza de jugo de China. Aquí tenemos, mira, esto es Apple Cider Vinegar. También un cuarto tazita de Apple Cider Vinegar. Vamos a estar utilizando el Worcester Sauce. Dios, déjame enseñarte cuál es esa salsa, porque ese nombre está difícil de pronunciar. Míralo aquí. Esta es la que estamos usando, ¿ok? Esa es la que estamos usando. Y el humo líquido. Me vas a decir, oye, Luis, tú estás loco, humo líquido. No, señor, no estamos nada de loco, mira. Esto es Liquid Smoke. Míralo aquí. Lo consigues también en tu supermercado. Ese líquido, lo que hace es que le da ese sabor ahumadito a la comida. Como si la estuvieses haciendo con leña. Aquí vamos a estar utilizando una cucharadita de ralladura de jengibre. Oye, el chimí. Vamos a estar utilizando dos cucharadas de chimí, que no se nos puede quedar. Este es el de la casa. Claro está. Vamos a darle un poco de meneamiento a esto, para que se vayan integrando todos estos componentes. Este componente, ahora venimos, mira, con la salsa mostaza Dijon. Si no, la que tengas en la alacena. Eso a mí, yo no me voy a meter en esos bochinches. La que usted tenga en la alacena, es el de que va a utilizar. Aquí tenemos media, media cucharadita de semillas de aní. Aquí tenemos un cuarto taza, perdón, media, media taza de azúcar morena. Juega con nosotros para allá adentro. Y tenemos una taza y media de ketchup. O salsa dulce, como le dicen en algunos lugares. Está jugando con nosotros. Y ahora vamos a ver, a darle meneamiento a todo esto. Y para integrar todos estos sabores, esta es mi salsa barbecue. Así que vamos a dejar que todos estos componentes se vayan integrando. Vamos a darle meneamiento por espacio de unos dos a tres minutos. Y luego, a fuego bajo, a fuego bajo, dejamos cocinar la salsa por espacio de 10 a 15 minutitos. Y en el trayecto vamos a ir probando y vamos a ir ajustando sabores. Acuérdate, si la quieres un poquito más ahumadita, esto es lo que tienes que echarle. Y si la quieres más dulce, si la quieres más agriecita, pues juega con el apple cider vinegar o el vinagre regular. Oye, mire el colorcito que va cogiendo la salsa. Y aquí ella está hirviendo. Aquí lo que vamos a hacer es esperar a que ella es pese. Así que vamos a darle como unos 15 minutitos, como les dije, a fuego bajo. Y en el interín vamos probando los sabores y ajustamos a nuestro gusto. Y mire, aquí tenemos ya nuestra salsa barbecue ya ready. Mire, espesita. Así que déjame sacarle unas poquitas de fotos para que puedas ver lo linda que se ve. Esta cocina huele, mire, espectacular. De presentación, aquí tenemos las semillitas de anís. Esto es el jengibre fresco y mire la estrella. Mira nuestra salsa barbecue. Así que nada, mi gente, yo espero que esta receta haya sido del agrado de todos ustedes.